... Para los procesos electorales, eso será parte de lo que recojamos en el informe. Las cosas pueden ayudar a mejorar el sistema electoral y con eso reforzar la democracia en este país. No queremos felicitar a Colombia por lo que ha sido una extraordinaria jornada democrática. Yo pienso que aquí no solamente hay que reflexionar sobre las elecciones de ayer, sino que hay que tomar en su conjunto tres elecciones muy importantes en la vida de este país, las congresionales del 9 de marzo, la primera ronda presidencial del 25 de mayo y la de ayer. Ese conjunto se da de la mejor manera con las elecciones más tranquilas y más pacíficas que ha vivido la historia de este país. ¿Qué tiene que hacer el sistema colombiano? Yo quisiera saber si pudiera ampliarnos un poco cuáles serían esas medidas. En cuanto a las denuncias del expresidente Uribe y en cuanto a las denuncias de toda persona colombiana, nosotros lo que le recomendamos es formalizar esas denuncias ante las instancias competentes colombianas. ¡Levanta las manos Colombia arriba! ¡Esa bandera! ¡Vamos todos unidos arriba! ¡A las dos y a las tres! ¡Uno, dos!